Eduardo Campos, te saludo, que ya hay reacción en los Estados Unidos, una preocupación por el asunto. Adelante. Gracias, Leonardo. Es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Pues sí, mira, bien lo dices. Mientras en México parece ser que, pues yo no sé si es la inacción o es el silencio, o qué es lo que pasa en torno al tema de los guacamayalisc, aquí en Estados Unidos se ha revelado ya información concreta y sobre todo acciones que va a tomar el gobierno de Estados Unidos en torno a este hackeo que sufrió el gobierno mexicano. Y bueno, Ricardo Zúñiga, quien es el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Hemisféricos Occidentales de los Estados Unidos, ha dicho que, pues bueno, van a tenerse que replantear este tipo de acciones, Leonardo, acciones de seguridad, porque no se sabe bien a bien qué tanto se pudo haber conocido en este hackeo, en esta infiltración, intromisión que tuvo este grupo de hackers en torno a esta situación, y pues el gobierno de Estados Unidos ha invitado a que se replanteen todo el tipo de acciones que se están haciendo para esta lucha binacional México-Estados Unidos. Lo más curioso son estas coincidencias que se presentan en la política, que, pues bueno, ya alguna vez le hemos platicado que no son precisamente accidentales, pero recordemos todos que mañana inicia precisamente el diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y México. Y bueno, un día antes de que esto suceda, se da a conocer esta posición del gobierno estadounidense, Leonardo. Es el subsecretario interino, me dices, ¿no? Sí, 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 y realmente es la voz más importante que hay en este momento, después de las fiscalías y de la procuraduría, que van a estar presentes en este acuerdo de seguridad, que se van en estas pláticas de alto nivel, diálogos de alto nivel, y pues bueno, oye, qué mayor presión puede ejercer el gobierno de Estados Unidos diciendo, oye, vamos a replantear, porque si tú no has dicho nada, nosotros sí nos sentimos agraviados y sí nos sentimos sobre todo preocupados por la seguridad de nuestros agentes y por toda la forma en que se ha involucrado la relación México-Estados Unidos, que ha quedado desnuda, que ha quedado transparentada y ha quedado precisamente al acecho y al ojo instantáneo de algunos grupos criminales de narcotráfico o como hoy tanto se está dando del tráfico humano, Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo, Eduardo. Muchas gracias y estamos al contacto. Gracias, buena noche. Y seguimos con la información.